La máxima casa de estudios en el estado se moderniza y está a la vanguardia con nuevas carreras en este nuevo ciclo escolar, como la licenciatura en ciencias de los alimentos y nutrición en campus Llano Largo. Lo que me motivó fue la forma en cómo se convivía en armonía entre los compañeros y ver a las demás personas en cómo se enfocaban en querer tener una buena universidad y pues para mí esa fue una opción factible y a mi gusto. Por ello tener un hermano en otra universidad que sería la carrera de medicina y ver cómo tenía un ambiente práctico, cómodo. Por ese motivo fue el que quise entrar aquí. Deporte, estudios, buenas amistades, salir adelante, éxito. El programa educativo de la licenciatura en ciencias de los alimentos y nutrición tiene como finalidad la formación de profesionales de calidad capaces de resolver la problemática alimentaria y nutrimental de nuestro contexto social por medio de la educación, innovación e investigación en las distintas áreas de estudio en nutrición humana y alimentos. Mi decisión para entrar aquí en esta carrera fue que cuando yo era muy pequeño yo sufrí de obesidad, pesaba alrededor de 125 kilogramos y yo soy deportista, juego a basquetbol desde los 7 años, empecé al gimnasio desde los 13, 14. Yo quería ayudar a las demás personas a tener un estándar bueno de su salud y de su apariencia física. Siendo respetuosos de la cultura alimentaria y apoyándose en la normatividad nacional e internacional en materia de alimentación, nutrición y salud. Con imágenes de Carlos Campuzano para Guadro TV, Gaudencio Cantú.